A pesar de haber vivido, solo dos años y medio de pequeño en su país natal, decidió representarlo a nivel internacional, y ahora, es apenas el segundo venezolano en la historia de la Galaxy en MLS. Hablamos de Rolf Gunter Feltzer Martínez. Feltzer es el nuevo lateral derecho de la Galaxy, titular en los dos encuentros que el equipo suma esta temporada 2018. Grandes diferencias no hay, le dijo Rolf Asusa hablando de las comparaciones con otras ligas en las que ha estado y la MLS. En esta liga hay muy buenos jugadores, aseguró, y luego describió lo que hasta ahora ha visto de competencia enfrentando a Portland Timbers y New York City FC. Como en el fútbol de alta competición hoy por hoy en cualquier país, los equipos están muy bien físicamente. En lo que tiene que ver con el afuera del campo, el sueco, venezolano sí se dijo gratamente sorprendido. Hablo más por mi equipo que es lo que conozco. Todo es muy profesional, todo muy bien hecho, con 27 años de edad, Feltzer suma este 2018-11 como profesional. Una carrera que le ha permitido pasar por al menos 5 países 9 equipos hasta ahora. Por eso para él el cambio no es un asunto complicado, pasé muchos años en Europa, y para mí es una nueva experiencia que me tiene muy contento, aseguró. Su último paso por el Cardiff City en la segunda división inglesa no fue muy alentador, pero aún así con 18 presencias para la, vino tinto, venezolana, las opciones no escaseaban, aún así, llegar a la MLS no es un tema que necesite mucha explicación. La pregunta no sería por qué sí, sino por qué no, dijo antes de explicar un poco lo que piensa del concepto erróneo de alguno respecto a la MLS. Las personas que dudan es porque hablan sin conocer mucho la Liga. Rolf no tenía ni idea que su presencia en el La Galaxi lo convertía en apenas el segundo venezolano en las filas del equipo 5 veces campeón de la MLS. Pero lo que sí sabe es que el equipo necesita levantar la imagen del 2017, aunque reconoce que nunca antes le había tocado una situación médica como a que pasa actualmente el equipo con tantos hombres lesionados. 5. Es la primera vez que tantos jugadores faltan en un equipo donde he estado, comentó, pero luego le vio el lado positivo, somos un equipo que tenemos jugadores listos para reemplazarlos. 6. Obviamente espero que se recuperen todos lo más pronto posible, pero ese es el fútbol a veces, haya que adaptarse. Una adaptación a prueba de todo y que se facilita con sus habilidades con los lenguajes. Feltzer habla francés, suizo, inglés, alemán y español, además vive con su compañera y una hija de 4 años, ambas italianas. 7. Quizá por ello encuentra el mejor aspecto de cada situación, aquí está todo puesto para trabajar y disfrutar, dijo. 7. Y allí, en el trabajo diario con un entrenador como CDISCHIMD, el, chamo, suizo no ve tampoco inconvenientes, todos los entrenadores tienen algo diferente, aseguró antes de detalles, unos hablan menos, otros más. 7. Pero aquí el, Smith, habla, nos ayuda. Feltzer vivió solo dos años y medio en Venezuela siendo un niño y a pesar de haber tenido presencias con las elecciones menores de Suiza en las categorías sub-19 y sub-21, cambió su afiliación para recibir las convocatorias de la Venezuela absoluta. 7. César Farías fue el entrenador que lo hizo debutar con las, vino tinto, el 16 de noviembre de 2011. Esa decisión fue la que le permitió regresa al país de su ascendencia. Ahora, es uno más de los venezolanos en MLS, a pesar de que su ruta fue diferente, a algunos los conozco de selección, dijo, pero todos ellos son buenos jugadores y cada vez más esta liga cuenta con mejores jugadores que van subiendo el nivel, cerró para hablar de sus compatriotas en estado. ¡Gracias!